¿Qué hay, Facebook? No, cálmate, este no es el episodio 100, este es un video para decirles que la página web whatafackshow.com ya está en línea, y para explicarles un poco cómo funciona, porque yo sé que ustedes son medio snoopters. Bueno, lo primero que van a hacer es poner whatafackshow.com en su buscador. Y aquí está, la nueva página. Ojalá que les guste, porque me esforcé mucho para que les guste, porque tú sabes que me encanta cuando las cosas te gustan. Bueno, para empezar, este es el home, y aquí podrás ver lo nuevo que se publica en la página. Primero acá está el widget, que se mueve, tiene show, y todas las nuevas noticias de whatafackshow.com acá abajo. En episodio están, obviamente, los episodios, pero lo mejor de todo es que puedes poner en la barra de búsqueda, no sé, japoneses, o rusos, o venado drogadicto, cualquier cosa que se te ocurra relacionado a whatafack, y te saldrán los videos que salen con esos tags. En la sección extra voy a colgar videos exclusivos para la página, así que habrán videos inéditos que no están en ningún otro lado. También hay descargas y fotos de placas ricas, o sea, de fans. En moxblogs hay varias cosas, hay fotos, entrevistas, biografía, videos, entradas. Aquí voy a escribir cosas sin sentido de vez en cuando, y publicaré los nuevos blogs. Historia del internet es algo muy divertido, aquí podrás descubrir los secretos detrás de cada personaje o meme que sale en whatafack, como el de la cobra chaka chaka, o Chuck Norris. Es una de mis secciones favoritas. La tienda es... bueno, la tienda. Y la sección más importante es el FAQ. Si eres un noobster, esta es tu sección. Aquí están las preguntas más frecuentes que me hacen. Entonces, si eres un novato, deberías estar acá primero, antes de ver todo el contenido. Así dejas de ser un noob y te consigues una vida. En verdad hay muchas cosas más, pero no las puedo cubrir todas en este video. Así que entren y descubranlas por ustedes mismos. Espero que les guste, la pongan en sus favoritos, se hagan una paja, y todas esas cosas raras que hacen ustedes. Bueno, eso es todo, y no se olviden que hoy en la noche sale el episodio 100. Así que nos vemos más tarde. ¡Fack!